Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal el cómo funciona el nuevo evento de puzle de Konoha. Así que ya sabes que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho evento es muy sencillo porque simplemente se va completando haciendo lo que son las tareas diarias, así que más fácil no lo podéis hacer. En principio lo que tenéis que hacer para irlo completando, ya que lo que necesitáis hacer es montar el puzle entero y por lo tanto necesitáis conseguir lo que son las piezas. La manera de obtenerlas es haciendo instancias de trama, de elite, prosperidad, instancias de equipo y viene uno fuerte. Con eso será suficiente, tantas veces como queráis iréis consiguiendo lo que son las piezas de puzle. Tené presente que hay piezas que puede ser que nos los dropeen ya que todo es RNG. A partir de ahí una vez las obtengáis en el apartado de abajo tenemos la obtención de fragmentos. En este caso yo en el día de hoy he conseguido una pieza de A, 3 de B, ninguna de C, 2 de D, 3 de F, 1 de G y 6 de H. Ahora bien, de esa manera decís que no lo puedo llegar a completar, evidentemente porque me faltarían las de la pieza C. Pues bien, dentro de las tareas, una vez las vais haciendo, tenéis asegurado una pieza de puzle pero puede llegar a dropearlos un fragmento universal y ahí es donde entra su función. Podéis sustituir las piezas que no tenéis por un fragmento universal. Ahora bien, si tenéis muy mala suerte y no os toca, hay otra función y en este caso es el de enviar. Las que tengáis repetidas la podéis enviar a un amigo, por lo tanto también la podéis llegar a recibir. Digamos que es como una especie de banquete de verano. Al igual que hay algo que nos dropee, lo podéis pedir a un amigo o agente del clan, básicamente, que os lo pueden enviar. De esta manera podéis llegar a completar todos y cada uno de lo que son las piezas. En este caso acabo de colocar las que he obtenido. La C es con el fragmento universal porque tengo de sobra y estos no se pierden. Le doy a confirmar y al completarlo en este caso me ha dado una bolsita con material de montemio bock. Pero digamos que aquí os pueden dropear varios objetos. Así todo en cada uno de los días. Por lo tanto, al día de mañana se resetará se reseteará otra vez lo que es el puzzle y por lo tanto volveréis a empezar otra vez. Evidentemente, una vez colocados, se han restado lo que son las piezas de puzzles y las que me sobran. Si alguien las necesita pues se las puedo enviar sin ningún problema. Esto es muy sencillo, no hay más. Así que digamos que tranquilamente son premios que podéis llegar a conseguir de forma muy sencilla. Así que ya sabéis que podéis comentar, compartir, dejar un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.